¿Quien? ¿Quien? El encuentro en Θ Angst. ¿Quien n Conse bien? ¡ � commentsjos bien! No, ya lo conocen. ¡V ANKA! ¡Quien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gan que hiciste nada! ¿Quién? y son 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 k D a k ¿Crees que quiere pasar? ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Es König! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.